¿Qué tal mis bellas almas? Sean bienvenidos aquí a un nuevo canal de León Enamorado. El día de hoy vamos a hacer un reto donde voy a intentar nombrar toda mi colección de películas, cada película una por una, no importa si vienen todas en un solo paquete, tengo que nombrarlas en menos de 4 minutos. Si no lo logro, pues no me voy a dar cuenta, pero bueno, me voy a dar cuenta hasta que edite el video, así que ustedes juzguenme si lo logré o no, así que vamos a iniciar de una buena vez. Iniciamos con el género de superhéroes con la trilogía de Sam Raimi de Spider-Man. Y esta colección incluye Spider-Man 1, Spider-Man 2 y Spider-Man 3, Spider-Man Across the Spider-Verse, Batman 2022, Watchmen, El Corte del Director, El Hombre de Acero, Batman vs. Superman, El Origen de la Justicia, La Versión Extendida, La Mujer Maravilla, La Liga de la Justicia de Zack Snyder, sí, esta es la versión de 4 horas, Aquaman, Avengers Endgame, Avengers Infinity War. Continuamos con la sección del anime con Bleach, La Guerra Sangrienta de los Mil Años Parte 1, Evangelion 3.0 más 1.11, tres veces, what? Thrice Upon a Time, no sé decir eso en español. Ghost in the Shell, Paprika, Actriz Milenaria, Perfect Blue, La Princesa Mononoke, Akira. Luego seguimos con la fantasía y tenemos el tigre y el dragón, Hero, El Joven Manos de Tijeras, El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, El Señor de los Anillos, Las Dos Torres, El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, y toda la colección de Harry Potter que incluye Harry Potter y la Piedra Filosofal, Harry Potter y la Cámara de los Secretos, Harry Potter y la, ¿cómo se llama la tercera? El Prisionero de Azkaban, Harry Potter y el Cáliz de Fuego, Harry Potter y la Orden del Fénix, Harry Potter y el Misterio del Príncipe, y Harry Potter y las Reliquias de la Muerte Parte 1 y Parte 2. Continuamos con las películas dramáticas y tenemos Espartaco, Gladiador, Los Diez Mandamientos, Parásitos, El Renacido, Django Desencadenado, Los Ocho Más Odiados, Érase Una Vez en Hollywood, Kill Bill Vol. 1 y Vol. 2, Blade Runner, Blade Runner 2049, Knives Out, no sé cómo se llama en español, El Lobo de Wall Street, Expiación, Pig, La Trilogía del Padrino que incluye El Padrino Parte 1, Parte 2 y Parte 3, Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo y Los Siete Pecados Capitales. Pasamos a las películas de acción con Sucker Punch, Aliens, La Trilogía de Corneto que incluye Shaun of the Dead, Hot Fuzz y At World's End, Top Gun, La Trilogía de Jason Bourne, que ¿por qué tengo tantas colecciones? La Identidad, Bourne, La Supremacía, Bourne, Bourne el Ultimatum. Y luego otra trilogía, Matrix, Matrix Recargado y Matrix Revoluciones. Tenemos Avatar, Mad Max Fury Road, las 6 películas de Misión Imposible que incluyen Misión Imposible 1, 2, 3, Misión Imposible Protocolo Fantasma, Misión Imposible Nación Secreta y Misión Imposible Repercusión. Y la colección de John Wick. John Wick 1, Capítulo 2, Capítulo 3 Parabellum y Capítulo 4. Y por último el género del terror tenemos Secret Window, El Bebé de Rosemary, Alien, Poltergeist, La Bruja, El Faro, El Hombre del Norte, Los Locos Adams y Los Locos Adams 2, El Hombre Invisible, Debajo de la Piel, Psicosis. La colección de películas de Freddy Krueger que incluye Pesadilla en la calle Elm, Pesadilla en la calle Elm 2, La Venganza de Freddy, Pesadilla en la calle Elm 3, Los Guerreros del Sueño, Pesadilla en la calle Elm 4, El Amo de los Sueños, Pesadilla en la calle Elm 5, El Niño de los Sueños, Ay Cristo Jesús, Pesadilla en la calle Elm 6, La Muerte de Freddy y Pesadilla, La Nueva Pesadilla de Wes Craven. Rojo Profundo, El Remake de Suspiria, La Masacre de Texas, El Color del Espacio, El Resplandor, La Cosa del Otro Mundo, El Drácula de Bram Stoker, El Proyecto de la Bruja de Blair, Army of Darkness y por último Evil Dead e Evil Dead 2.